Mujeres drogadas con burundanga en tragos de locales nocturnos es la denuncia que realizó el movimiento Jauría Feminista de Punta Arenas a través de un comunicado, situación que las llevó a sumar más testimonios de esta índole. Empezamos a subir un comunicado por testimonios que nos llegaron, comentarios así de palabras de chicas que les había sucedido acá en Punta Arenas que habían sido drogadas con una droga que no conocían, principalmente quedando inconsciente y muchas veces las encontraban amigas nomás, otras mujeres que estaban ahí las veían completamente muertas, entonces nos preocupó la situación, nos empezaron a llegar muchos más testimonios de distintas mujeres y hombres también de la ciudad, de niñas de 15 años hasta mujeres de más de 40 años. Según la fiscalía se han ingresado denuncias por casos de intoxicación en tragos de alcohol que están siendo investigados. En los casos en los que no se ha hecho denuncia se han llamado carabineros en el momento en el que se encuentran personas así y nos comentaban que en uno de esos episodios el comentario de un miembro de carabineros fue bueno pero si están tomando son mujeres que andan tomando solas que esperan. La burundanga o escopolamina es una sustancia que se extrae de plantas y es conocida por sus fuertes efectos. Esta es una droga muy peligrosa porque el efecto principal es bloquear las funciones de nuestro sistema nervioso inicialmente. Si llegamos a estar en contacto con esa droga lo primero que puede pasar es perder la autonomía sobre nuestro cuerpo. De ahí el peligro porque seríamos fácilmente manipulables. Tú no puedes controlarte, tú quieres alzar el brazo, no puedes porque todas esas señales fueron cortadas. De ahí el peligro porque la persona que te la suministró te puede agarrar, decirte vamos, te lleva. Puede producir desorientación, mareo o somnolencia. Cuando una persona se sienta rara, extraña en un lugar, en un pub, en un lugar público, en cualquier lado, en un taxi, lo primero que le recomendaría es pedir ayuda de alguien conocido, de alguien seguro. Inmediatamente estés acompañado pedir que te lleven al hospital para hacer una pronta desintoxicación. El movimiento La Jauría seguirá difundiendo esta situación y recibiendo denuncias y testimonios. Estamos en conversaciones con ABOFEM, no podemos dar muchos detalles por tema de confidencialidad, de estrategia del plan que estamos llevando a cabo y más que nada hacemos la invitación a todas las personas que vean esto, si han sido testigos, víctimas o simplemente tienen información de algún delito que haya sucedido respecto a este tema, se pueden comunicar directamente a nuestras redes sociales y también estamos trabajando a través de la difusión del tema de denuncias seguros, que son denuncias anónimas. Según La Jauría, han recibido más de 30 testimonios de estos casos.